El objetivo de este vídeo es darte 7 verbos de nivel avanzado con sus respectivas collocations para que te luzcas en tu writing. Ya te estés preparando para el C1 de Cambridge o para la Escuela Oficial de Idiomas o para cualquier otro examen oficial a este nivel C1. En este vídeo primero te voy a explicar esos 7 verbos y cómo funcionan con diferentes palabras para que sepas usarlos desde el primer momento. Luego vamos a ver ejemplos, pero es tu responsabilidad adaptarlos a tu writing y al tema que a ti te ocupa. Y al final del vídeo, como siempre, te voy a dejar un resumen con todos estos verbos con sus collocations para que te sea muy fácil hacer un screenshot, un pantallazo y los puedas tener en tu ordenador, móvil o tablet. También te dejaré una infografía en Instagram y acuérdate que tienes la web llena de materiales para seguir practicando. Si quieres más contenido de C1 y crees que hasta ahora te están siendo útiles, por favor déjame lo que quieras en los comentarios porque así hacemos que el vídeo se posicione y cada vez nos encuentre más gente. Yo soy Marta, esto es Inglés para perezosos y empezamos. El primer verbo es tackle. En deporte significa placar o derribar a un oponente, pero nosotros lo vamos a usar con problem. Tackle a problem. Significa abordar un problema. Tackle a problem or tackle an issue. Abordar un problema, abordar una cuestión. Nos va, por ejemplo, genial en la introducción de cualquier essay en los cuales estamos hablando de algún conflicto o algún problema. Por ejemplo, imagínate que empezamos diciendo Nowadays, according to several researchers, fast food consumption among children and teenagers is concerning. However, y aquí lo metemos, How can this problem be tackled? ¿Cómo puede este problema ser abordado? ¿Cómo podemos abordar este problema? De manera más sencilla, por ejemplo, cuando estamos desarrollando una idea, podemos decir It is high time educators tackled this problem. Ha llegado el momento de que los educadores aborden este problema. Tackle a problem or tackle an issue. Seguimos, segundo verbo, raise. Raise, como sabes, es levantar o subir. Por ejemplo, I raise my hand. Pero lo vamos a utilizar con raise awareness, que significa generar conciencia, despertar conciencia acerca de algún tema. Súper útil también. Por ejemplo, animal activists are raising awareness about or of. Animal cruelty through social media. Los activistas están concienciando acerca de la crueldad, el maltrato animal, a través de las redes sociales. Súper útil para cualquier tema. Raise awareness. También podemos usar raise a question, que es plantear una pregunta. Por ejemplo, The current situation raises the question of how to teach online without forgetting social skills. La situación actual está planteando la pregunta de cómo enseñar online sin olvidarnos de las habilidades sociales de los niños, por ejemplo. Siguiente verbo, pose. Pose a threat or a risk. ¿Qué significa? Suponer una amenaza o un riesgo para algo o para alguien. Online retailers might pose a threat to traditional businesses. Las tiendas online, los negocios online, pueden suponer una amenaza o presentar una amenaza para los negocios tradicionales. También muy fácil de usar. Pose a threat. Y con pose a risk, lo mismo. Some experts have pointed out that the measures pose a risk to public safety. Algunos expertos han apuntado que las medidas suponen un riesgo para la seguridad pública. Y con pose, también podemos usar pose a challenge. Suponer un reto para alguien o para una institución. Por ejemplo, This health crisis is posing a challenge to schools and universities around the world. Esta crisis sanitaria está suponiendo un reto para colegios y universidades alrededor del mundo. Seguimos con el siguiente verbo, Fulfill. Número 4. Fulfill significa cumplir o consumar algo. Y lo vamos a colocar con Fulfill a dream, que significa completar un sueño, alcanzar tu sueño. Many young students cannot fulfill their dreams because they are not able to deal with frustration. Muchos estudiantes jóvenes no pueden alcanzar sus sueños porque no son capaces de lidiar con la frustración. Y también, súper útil, podemos combinar Fulfill con A promise or an obligation, que significa cumplir una promesa o una obligación. It has been said politicians failed to fulfill their promises or their obligations. Seguimos con el siguiente que es implement. Implementar, por ejemplo, podemos decir implement a scheme. Scheme es como un programa que el gobierno ha creado para ayudar a ciertos colectivos. Implement scheme o bien implement measures. Implementar medidas. Vamos a verlo con dos ejemplos. A new scheme devised for self-employed workers should be implemented in the UK. Otro ejemplo. Many factories are implementing new measures in order to increase productivity. Y ya lo tenemos. Muchas fábricas están implementando medidas con la finalidad para incrementar la productividad. Seguimos, número 6. Put forward a proposal or an idea. Que significa presentar una propuesta o una idea, pero dicho de forma un poquito más formal. Vamos a verlo. Residents should put forward ideas or proposals in order to improve the neighborhood safety. Los residentes deberían presentar ideas o propuestas para mejorar la seguridad del vecindario. Esto nos va muy bien también cuando estamos hablando, por ejemplo, I'd like to put forward another idea. Me gustaría presentar otra idea. Y ya, pues, la vas desarrollando. Y acabamos con la número 7. Reach, alcanzar. Y esta coloca muy bien con reach an agreement, alcanzar un acuerdo, or reach a conclusion. O llegar a una conclusión. Vamos a verlas. Where the central government to reach an agreement with local authorities, the situation would improve. Si el gobierno central llegara a un acuerdo con las autoridades locales, la situación mejoraría. Y ya los tenemos. Ponte a practicarlos desde ya. Empieza, si quieres, con frases sueltas sobre diferentes temas, para luego sentirte más confident a la hora de escribir un writing y poder incluir uno o dos de estos verbos de nivel avanzado que hemos estado viendo durante el vídeo. Como veis, es un poquito más complejo que lo que hacíamos antes en B2, pero vale la pena empezar a usarlas porque vas a ver mejora enseguida. Te dejo ahora un resumen para que los puedas ver todos en pantalla y te sea súper fácil tomar apuntes. ¡Suscríbete al canal! Un montón de cosas para seguir practicando. Hasta el siguiente vídeo. Bye.